Amigos de Agricultura MX, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector avícola. Las exportaciones de pollo desde Brasil al cierre del primer trimestre del año cifraron un total que superó el millón de toneladas y una facturación de más de 2.100 millones de dólares. Ambas cifras representaron caídas. Para la ABPA brasileña, estos resultados estaban contemplados en sus expectativas. En la Universidad de Texas, determinaron que la inclusión de algas en la alimentación de las aves comerciales puede servir para mejorar el desempeño productivo, así como las capacidades del sistema inmune, brindando mayor resistencia contra enfermedades. La doctora Teresa Rull, del Instituto Nacional Avícola, explicó que incluso si la carne de pollo no tiene relación con los casos de Guillain Barrett, es fundamental seguir normas de higiene rigurosas a la hora de cocinar el pollo, pues de esta manera se eliminan las bacterias causantes de enfermedades. En Avicultura MX, las recomendaciones completas. Instancias gubernamentales y especialistas coinciden en que la carne de pollo no se lava, pues además de ser innecesario, propicia la contaminación cruzada de alimentos y superficies. Lo único que se necesita para preparar esta proteína es apegarse a las normas de higiene. En nuestro sitio está la información completa y actualizaciones de este tema. Al cierre del primer bimestre, el valor de las importaciones mexicanas de granos y oleaginosas disminuyó en más de 11%, lo cual fue posible incluso cuando el volumen adquirido reflejó un crecimiento interanual de casi 13%, con 7.8 millones de toneladas. Gracias por acompañarnos en la breve del sector adícola. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.